Más de 6 millones de metros cúbicos de agua almacenará la represa denominada Huiclio, pronta a construirse en la provincia de Huarochirí, tras reciente acuerdo entre las autoridades regionales y los comuneros del lugar. Esta obra se trata de una represa ya, estamos hablando de 6 millones de metros cúbicos. Las coches que hemos desarrollado, las más grandes, son de medio millón. En el transcurso de los siguientes días, se recogerá toda la información correspondiente para la respectiva actualización del expediente técnico, y luego la infraestructura será ejecutada. Es una obra que, ya lo dijo el ingeniero, es para el próximo año. El próximo año a ejecutarse ya con todo el presupuesto correspondiente que se va a gestionar. La obra aportará sin duda la mejora económica de los productores agropecuarios de las cuencas de Mala y Chilca. El beneficio de esta construcción de la represa de Huiclio va a beneficiar a dos cuencas prácticamente. Cuenca Mala y cuenca acá de Chilca. Y para mi entender, es muy beneficioso. De antemano, quiero agradecer al gobernador Chavarría y a sus funcionarios que vienen dando un compromiso el día de hoy. De esta manera, la reactivación económica en Huaracherí del sector agrario viene dándose de manera vertiginosa. Recordemos que recientemente se puso en operatividad el reservorio de la Huaytambo, que beneficia a centenares de familias. ¡Gracias!